Hola, viva la Francia, amigos de una vez, aquí estoy con Quasimodo, quien está tocando la campana de aquí, de la iglesia de Notre Dame. Vamos a hacerla conmigo por todo Francia, por todo París específicamente, y vamos a ver qué tal les parece a ustedes. No alcanzo a ver a Quasimodo, pero por ahí anda. Y así arrancó nuestro recorrido por la capital francesa. Nos montamos en la onza, digo, el bus turístico, el cual recomiendo, en la misma zona de Notre Dame y cerca del barrio latino, que se encuentra entre diferentes ríos de la cuenca parisina. Con una arquitectura impresionante y unos 13 millones de habitantes, constituye una de las áreas metropolitanas más pobladas y ricas del mundo, sin mencionar que es el destino turístico más visitado de todo el planeta, con poco más de 42 millones de turistas al año, igual que aquí. Estamos en la plaza de la Concordia, uno de los lugares más fotografiados de aquí de París, luego de la torre fena. Miren qué chulería. La gente activa con sus selfies, en el mismo lugar que fueron decapitados los reyes Luis XVI y María Antonieta, y otro milloncito más de personas asesinadas durante la Revolución Francesa, con la famosa guillotina. Bueno, deberían prestarla para este país. Cojo mi break en la Magdalena, antes de seguir rumbo al famoso Arco del Triunfo, no sin antes recorrer una de las avenidas más famosas y hermosas jamás construidas, la de los Campos Elisios. Ya en el arco, vemos su majestuosidad de unos 50 metros de altura, con este estilo neoclásico propio de Napoleón, y súper conocida por los amantes del ciclismo como el lugar de coronación del afamado Tour de Francia. Seguimos recorriendo París, vemos sus hermosas calles limpiecitas, igual que aquí. Mientras nos acercamos al Palacio de los Inválidos, el equivalente a los pensionados del quinto centenario en RD, donde hoy descansan los restos de Napoleón. También podemos apreciar sus museos, teatros, los artistas y buscavidas de Montmartre. Desde luego, el Moulin Rouge, y todo lo hermoso que ofrece la arquitectura histórica de París. Ah, y ya se ha visto la Gran Torre Eiffel, pero eso se los cuento más adelante.